hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga en el día de hoy te vengo a traer la biografía de federico emilio olivo maldonado mejor conocido como chichi olivo así que si te gusta lo que estamos haciendo aquí en el canal dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones y por ahí debajo en la caja de comentarios déjanos cuál biografía quieres para el próximo vídeo así que les go federico emilio olivo maldonado nació el 28 de marzo del 1928 fue un jugador de béisbol profesional dominicano que apareció en 96 juegos en la grandes ligas como lanzador de relevo de los bravos de miwoki atlanta 1961 1964 1966 nacido en guayubín lanzó y bateaba como diestro y medía 6 pies y 2 pulgadas de altura y pesaba 215 libras un hermano mayor diomedes también era lanzador en liga mayores chichi olivo tenía 27 años cuando firmó con los bravos de milwaukee antes de la temporada de 1955 y tenía 33 cuando hizo su debut en la grandes ligas el 5 de junio de 1961 permitió un cuadrangular al primer bateador que se enfrentó llamado jerry lynch regresó al montículo nuevamente al día siguiente y permitió tres carreras limpias en sólo un tercio de entrada lanzó una vez más tres días después pero no regresaría a las mayores hasta dentro de tres años trompezó en sus dos primeras salidas en el 1964 pero se calmó sustancialmente a partir de ahí durante el mes de julio chichi olivo tuvo un promedio de rendimiento limpio o sea efectividad de 1.93 y mantuvo a los bateadores contrarios a un promedio de bateo de 216 las dos primeras victorias de su carrera fueron contra los mes de nueva york el 26 de julio en una doble cartelera en el chi stadium en general tuvo marca de dos ganado y uno y uno perdido con una efectividad de 3.75 y 5 salvamentos después de dos apariciones en abril en el 1965 olivo fue degradado a triple a atlanta crackers dominó la liga internacional con un récord de 9 ganado y 2 perdido y una efectividad de 1.74 para ganarse el regreso a milwaukee en septiembre de ese mismo año fue igualmente dominante lanzando nueve entradas y un tercio donde permitió sólo una carrera limpia esa carrera llegó contra los doyers de los ángeles cortesía de un sencillo de toque dentro del cuadro de maury wheels en estrada en entradas extra después de llegar a la primera wheels se robó la segunda y anotó con un sencillo con dos saos de lou johnson ante dick kelly para darle a olivo su única derrota en la temporada la última temporada de chichi olivo en la grandes liga fue en el año 1966 para los recién trasladados bravos de atlanta tuvo marca de cinco ganado cuatro perdidos con una efectividad de 4 puntos 23 y 7 salvamentos ese invierno él y el jardinero bill robinson fueron traspasados a los yankees de nueva york a cambio del tercera base clay boyer lanzó una temporada para la filial triple a de los yankees los iraquí chief con marca de tres ganado y cero perdido con una efectividad de 1.59 en nueve partidos en sus 96 juegos de la mlb todos en relevo olivo compiló un récord de 7 ganado y 6 perdido con 12 salvamentos y un promedio de rendimiento limpio o sea efectividad de 3.96 permitió 129 hits y otorgó 50 bases por bola con 98 ponches en 141 entradas lanzadas olivo también lanzó en la liga dominicana de béisbol profesional para los tigres del liceo y la ciba y estrellas orientales y en la liga puertorriqueña de béisbol profesional con los criollos de cagua federico olivo fue el primer jugador de grandes ligas en morir en la república dominicana el 3 de febrero del 1977 así que ahí está señores esta fue la biografía de federico olivo mejor conocido como chichi olivo así que si te gusta lo que estamos haciendo dale like suscríbete y activa la campanita de notificación así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima